Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Un placer estar con ustedes esta noche de sábado 7 de diciembre del año 2019, gracias por estar con nosotros, gracias por abrirnos las puertas y la intimidad de su hogar allá esta noche, que nos ve a través de la televisión o a través del internet y las redes sociales de punto por punto. Hoy estamos grabando nuestro programa aquí en restaurante Casa Gabilondo, en el corazón de Cuernavaca, en la calle de Comonfort número 5, a solamente 20, 30 pasos de la Catedral de Cuernavaca, un excelente sitio para venir a desayunar, a comer, para la fiesta de fin de año, la convivencia de la oficina, etcétera, vale la pena este lugar. Andrés, amigo, te saludo con mucho gusto. Gracias, Javier, a mí me da mucho gusto compartir contigo una vez más este espacio de información, de opinión y análisis, en esta ocasión desde este espléndido lugar que es Casa Gabilondo. Un saludo a sus anfitriones, muchas gracias y pues tenemos que arrancar, Javier, con lo que a nadie nos gusta, pero el tema de la seguridad. Sí, lamentablemente la noche del jueves fue asesinado en Cuernavaca el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, el comandante David Juárez López, cuando se dirigía ya a su hogar, aquí en un lugar conocido para todas las personas que no viven en Cuernavaca, como los edificios de Teopanzolco, una unidad habitacional de clase media-baja, ahí vivía en un departamento el comandante, y refiero la zona socioeconómica porque eso nos habla también de la persona que fue asesinada. Un hombre austero. Austero, que no vivía en la opulencia y había dejado a sus guardias, a sus guardaespaldas unos minutos antes, pasó a comerse unos tacos, ahí donde mucha gente se para todas las noches a comer tacos sobre la unidad habitacional y fue asesinado por dos personas o tres personas que dispararon al menos seis ocasiones. Fíjate, Javier, que para mí es inevitable señalar que esta semana en una conversación con otros periodistas señalábamos que parecía que había una ligera baja en el número de homicidios en el Estado, pero cuando ocurren estos casos, cualquier pequeño avance que se tenga en materia de seguridad, pues obviamente resulta nulo. Y me refiero porque, por ejemplo, la misma noche del jueves, cuando son capturados dos ladronzuelos ahí en Plaza Galerías, un acierto para la policía, pero horas después el asesinato del comandante Juan David Juárez, pues sacude las vibras más sensibles de la sociedad. Se trata de un elemento de policía que todo mundo coincide, que era un hombre íntegro, un hombre que estaba limpio, como se dice en el argot. Mire, los homicidios que han sucedido en el Estado de Morelos en las últimas fechas, en los últimos meses y años, se nota que es una pugna entre los grupos de la delincuencia ejecutados, desmembrados. Son grupos antagónicos que están peleando la plaza, el territorio, y es por eso que ha habido un incremento de la violencia en Morelos. Pero el hecho de que hoy hayan asesinado a un jefe policiaco debe prender las alarmas de no solamente el gobierno del Estado, que dijo el gobernador esa semana que brotan por las coladeras, lo vamos a escuchar, los delincuentes brotan por las coladeras, lo vamos a escuchar más adelante, pero debe poner toda la atención del gobierno de la República. El problema, Andrés, es que aquí hay muchos hechos violentos, pero ¿qué crees? De acuerdo con la información de los portales, noviembre fue el mes más violento en Guanajuato, noviembre fue el mes más violento en la capital de Chihuahua, noviembre fue el mes más violento para Puebla, noviembre fue el mes más violento para mujeres con muchos feminicidios. Es decir, no hay forma de bajarle a la violencia en el país, ni con la famosa Guardia Nacional, que parece que no sirve para nada. Pues aquí, por lo menos en Morelos, no se ha cumplido con el total de elementos que se comprometieron, y por lo mismo, bueno, pues el asunto es que todavía hay muchos pendientes en materia de seguridad. Vamos a irnos punto por punto, si te parece, Javier. Perdón, antes de ir punto por punto, yo nada más sí quisiera decir que pareciera que el gobierno de la República nada más está simulando que con la Guardia Nacional va a atender y resolver los problemas del país, y no es verdad. La Guardia Nacional no queda todavía constituida, no acaba todavía de tener forma, no está operando efectivamente, no tiene el número suficiente de elementos, y los pocos que hay, lo hemos reiterado una y otra y otra vez, están cuidando la frontera sur por las órdenes de Donald Trump para que no pasen los migrantes de Sudamérica, centro de Sudamérica y de Europa, y en el norte están cuidando que los migrantes mexicanos y otros no crucen para Estados Unidos. Ahí es donde está la Guardia Nacional, y no en ciudades como Cuernavaca, como Guanajuato, como Puebla, como Chihuahua, como Sinaloa, como en tantas partes de la República donde se necesita la fuerza del Estado. Y en el caso del hecho que estamos comentando esta noche, aquí en Cuernavaca, bueno destacar, vamos a escuchar un poco a Juan David Juárez en entrevista con medios de comunicación un día antes de su muerte, no, el mismo día, el mismo día de su muerte, horas antes, hablaba del trabajo en materia de seguridad, hablaba de cómo el tema de mujeres que dejan el hogar y se encienden los focos rojos por temor a feminicidios, vamos a escuchar un poco cómo hablaba Juan David Juárez, pues antes de su muerte. Tenemos los casos, sí, sí, sí los hay, de desaparición de personas femeninas, se da más en menores, esos datos los tiene registrados directamente la Fiscalía General del Estado, nosotros lo entendemos así por el efecto de las reuniones que tenemos diario de coordinación para la paz y la seguridad en el Estado de Morelos. Entonces, sí, sí hay datos, sí, sí tenemos relevancia en este tipo de situaciones y, bueno, estamos trabajando todos, coadyuvando a la disminución de este tipo de delitos. Hay veces que están en otro estado por el efecto de que se van con gentes que conocen, porque hay un maltrato en el mismo domicilio, porque se fugan con la persona que dice ser el novio, etc. Punto por punto. Inmediatamente de conocerse este hecho, la noche del sábado, las redes sociales estuvieron muy activas condenando lo que pasa en el Estado de Morelos y por ya horas después el gobierno del Estado emitió un comunicado que está usted viendo en donde condena el asesinato del jefe policíaco de Cuernavaca, en donde el gobernador del Estado también envía sus condolencias a sus familiares, del comandante, así como a sus compañeros policíacos y, pues, pide a la Comisión Estatal de Seguridad Pública mantener una estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado para investigar y resolver este asesinato. También el presidente municipal, está usted viendo aquí, reaccionó en redes sociales como condenó y lamentó el asesinato, pues, pidiendo, exigiendo, como todos los morelenses, que ya la Guardia Nacional no sea una simulación que venga a reforzar la tranquilidad de los morelenses, Andrés. Vamos a escuchar también al vocero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos Félix, que la mañana de este viernes, pues, en la representación que tiene del Cabildo, del gobierno de Cuernavaca, señalaba lo siguiente. Punto por punto. Condenamos el asesinato del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan David Juárez López. El Ayuntamiento de Cuernavaca demanda y exige de las autoridades correspondientes la más amplia investigación que conlleva la detención y castigo a quienes perpetraron este atroz crimen. El comandante Juárez López regresaba a su hogar luego de un día más de labores cuando fue atacado por la espalda, por sus cobardes agresores, quienes cegaron su vida con las balas de la traición y la barbarie a la que no podemos ni debemos acostumbrarnos. El gobierno municipal de Cuernavaca solicita la presencia e intervención inmediata y suficiente del gobierno de la República a través de la Guardia Nacional. Punto por punto. Tras este posicionamiento, los medios de comunicación presentes la mañana a primera hora de este viernes trataron de cuestionar al presidente municipal Antonio Villalobos y simplemente dijo que por respeto por lo que había sucedido no iba a haber declaraciones de parte suya. Minutos más tarde lo hizo el secretario de gobierno que así narraba cómo ocurrieron los hechos y aseguraba que no habrá impunidad. Punto por punto. Lo que necesitamos ver es como primera línea de investigación qué funciones realizaba en la Secretaría de Seguridad en el municipio de Cuernavaca porque la información que tenemos es que desde el 16 de octubre había sido ya relevado como encargado del despacho y se había nombrado a un titular. Entonces ver qué funciones estaba desempeñando y si estas lo ponían en riesgo. No se sentía amenazado, que es lo que estamos verificando, que él dejó ir a las dos personas que lo venían custodiando normalmente antes de entrar a su domicilio. Hay siete indicios balísticos en el lugar, al parecer solamente seis impactos, cabeza, tórax y parte baja del cuerpo. Hay un reporte en el 911 de personas anónimas, un reporte anónimo en 911 de tres personas sospechosas que estaban en el área, se está investigando. En el punto específico no hay cámaras de videovigilancia. Punto por punto. Esta semana el gobernador Cuauhtémoc Blanco, hablando de seguridad, obviamente antes de este hecho señaló su preocupación porque la delincuencia, dice, los delincuentes brotan de las coladeras. Punto por punto. Yo creo que hay gente que nunca va a cambiar. Eso es una realidad. Ojalá que la gente que se involucró en el crimen organizado se recapacite, porque lo que se está viviendo en el país es lamentable. Digo, yo no había visto después de tantos años que están saliendo hasta de las coladeras los criminales y la verdad, como te digo, con el apoyo del gobierno federal. Punto por punto. Y en una anterior declaración también el gobernador ya había dicho que los delincuentes son un chingo. Así lo había dicho en una ocasión. Recordemos brevemente esto. Punto por punto. Imagínate cuántos hay, cuántos delincuentes hay. Hay un chingo. Esa es una realidad. Y en eso vamos a trabajar. Y vamos a trabajar, y vamos a trabajar al mínimo. Punto por punto. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, esta semana en reunión con reporteros, externó su preocupación por el tema de la seguridad. Dijo que gobierno y ciudadanos deben trabajar unidos para resolverlo. Pero también dijo que en el caso de la iglesia ya tomaron medidas preventivas, como cambiando los horarios de misa. Punto por punto. Con un miedo que lo paraliza y que no es verdad de que las actividades siguen igual. Hay mucha gente, mucha gente, yo las conozco, familias, miles, que no tienen nada que ver con el narcotráfico y sin embargo sí se ven afectadas de la violencia y de la inseguridad y que ha cambiado incluso su estilo de vida. Por ejemplo, hay misas en la tarde en donde han tenido que cambiar de horario porque en ciertos lugares de Morelos la inseguridad es tan grande que la gente tiene miedo de ir en la misa en la noche. Exactamente, te puedo decir, solamente en el sur y en el oriente del Estado, que es donde hay situación más delicada. Punto por punto. El exdiputado federal Matías Nazario llamó a seguir trabajando para que Morelos y el país recuperen la tranquilidad. Punto por punto. Pero como el presidente actualmente lo está pidiendo, necesita el próximo año para demostrar que llegamos al fondo en términos de crecimiento y hoy hay que levantar la cabeza para un crecimiento. Creo que hay que darle la oportunidad para que esto se dé y que haya una oportunidad nueva para que todos los jóvenes tengan oportunidad nuevamente del trabajo. Punto por punto. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes lo invito para que vaya ya en estos días corriendo a acabados y decoraciones Tizoc, aquí en el crucero de Tizoc entre Cuernavaca y Jutepec sobre el Boulevard Coagunáhuac. Ahí en esta gran tienda hay una amplia variedad de artículos, de productos para su hogar, para su oficina. Se acaba el año, inicia uno nuevo y es momento de redecorar, de cambiar esa alfombra que ya está un poco derruida, de cambiar las cortinas, las persianas, el piso laminado, el pasto sintético, todo a precios pues ya de fin de año con ofertas, Andrés. Y hay novedades, también hay impermeabilizantes de gran calidad, vaya, vaya decoraciones y acabados Tizoc. Vamos a mensajes y regresamos con más. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En Xochitlpec seguimos trabajando para combatir el dengue, zika y chikungunya. Más de 30 toneladas y media de cacharros fueron recolectados en el mes de septiembre. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Elimina tus cacharros y todo tipo de desechos que puedan convertirse en criadero. Espera el camión recolector y depósitalos. Consulta en tu ayudantía, fechas y horarios. Contra el mosco, no hay que bajar la guardia. Sigamos trabajando juntos. Gobierno Municipal de Xochitlpec, estar bien te lo merece. Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada. Permítanos atenderlo para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral o simplemente descansar. Hotel María Julia, reservaciones al 777-313-8383, tarifa preferencial a compañías. En apoyo a tu economía familiar, el gobierno de Emiliano Zapata te ofrece en el mes de noviembre 13% de descuento en el pago de tu predial 2020 y 50% en recargos de años anteriores. Además, para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, 50% de descuento en predial corriente y anticipado. Cuando tú nos apoyas, el municipio crece. Te esperamos en las oficinas de la misión. Ahorras, cumples y todos crecemos. Emiliano Zapata, un gobierno certificado por la gente. Administración 2019-2021. En respuesta a un añejo reclamo de los morelenses, las y los diputados de la 54 legislatura aprobaron reformas para establecer que las copias certificadas de las actas de nacimiento emitidas a partir del año 2003 y que se encuentren en buen estado, tengan vigencia indefinida y validez en todo el territorio estatal. Esta medida, adoptada por los legisladores de Morelos, evita la obligación de renovar las actas ante diversos trámites, lo que se traduce en un beneficio claro para la economía de la población. Congreso del Estado de Morelos ¡Hola, soy Santa Claus! Este primero de diciembre llega a Cuautla, Morelos, el tren mágico cargado de sorpresas. Ven con tus papás y toda tu familia a disfrutar de la pista de hielo iluminada. Tómate fotos en el túnel de colores, música navideña y el mejor bazar con regalos y sorpresas. Además, podrás conocer a Santa Claus personalmente. Esto es un sueño hecho Navidad. ¿Qué esperas? Estamos en la mejor ubicación. Nos vemos en el tren escénico de Cuautla. Te esperamos del primero de diciembre al diez de enero. Cuautla sobre hielo. Un sueño hecho Navidad. ¡Oh, ho, 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 ho! En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Desde hace por lo menos tres meses se ha hablado de que en el gobierno del estado se estarían preparando algunos cambios de funcionarios de primer nivel. Esta semana nuevamente el rumor crece y se le pone nombre. Se dijo que había renunciado el jefe de la oficina de gubernatura, José Manuel Sáenz Rivera. El gobernador Javier sale a callar esas especulaciones en un tono firme. Dice que no hay que andar inventando. Pues yo creo que el gobernador requiere un manotazo fuerte para poner orden en el gabinete, Javier. Prepararse para lo que será su segundo año o lo que ya es su segundo año de actividad. Y bueno, pues en el tema de cambios o no cambios, pues lo vamos a ver en enero o febrero. Mira, se dice que el gobernador públicamente dice que no, pero que sí está preparando algunos cambios. Me parece que son sanos. Ya es tiempo suficiente, un año o dos meses, para poder evaluar el desempeño, la capacidad, la eficiencia, la eficacia y la lealtad de algunos funcionarios, algunos secretarios. Evaluar el trabajo y yo creo que sí hay necesidad de hacer cambios. De José Manuel Sanz tiene por lo menos seis, siete meses que a mí no nos confiaron. Se dice que pudiera salir del gabinete. Que iba a salir del gabinete, incluso por alguna instrucción de muy arriba en el gobierno federal. No se ha dado lo que vimos en los siguientes meses después de ello. Sí hubo una reacción. Fue detectable un alejamiento de las cámaras, de los reflectores del jefe de la oficina. Ya se fue separando de la actividad, ya no salía como el saco del gobernador, que a donde quiera que iba el gobernador con su saco, pues ahí estaba José Manuel Sanz. Ya no asiste desde hace muchos meses a las mismas actividades. Ya el gobernador asumió totalmente, como debió haber sido desde el inicio, el control y el manejo del gobierno. Bueno, y José Manuel está ahí, replegado. Pero esta semana, como tú dices, seré... En unos momentos más vamos a escuchar al gobernador que dice que no, que basta de especulaciones. Pero lo cierto es que se dice que sí, que vendrán ajustes. Yo espero que si se hacen ajustes, Javier, se haga en aquellas áreas donde no hay resultados. Y no solamente por otro aspecto que se ha comentado. También el tema de la paridad. Es decir, que sacarían a hombres para meter mujeres, para poder incrementar el número de mujeres y poder justificar el cumplimiento de la paridad de género. Y que algunas mujeres, aunque no están dando resultados, se quedarían por ser mujeres. Más que de género, el tema es de resultados. De eficacia, sí. A mí me parece lamentable, lamentabilísimo. Sí, reconozco capacidad en las mujeres. Pero a mí me parece muy triste que hoy todos se tengan que definir por cuotas 50% hombres y 50% mujeres. Porque no es así como el gobierno y como las instituciones van a dar resultados, sino con base en la capacidad y la experiencia de las personas. Además, en el gobierno del estado, nosotros como periodistas permanentemente estamos platicando con grupos de partidos, de funcionarios, con gente que ha estado en el gobierno, en la administración, con empresarios, con prestadores de servicios turísticos. Y donde nos dicen mucho que los focos y las alertas se prenden, una es en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo. Ni sindicatos ni empresarios están contentos con el trabajo de la secretaria. Y hay otras áreas del gobierno que también necesitan ajustar. Sí, la propia Secretaría de Turismo también y Cultura. Hay muchos pendientes ahí, pero insisto, Javier, el tema de la paridad es lo que se dice que le garantiza a las mujeres que están en el gabinete poder continuar. Yo espero que sea más bien el tema de eficiencia y de resultados, no nada más el tema de paridad. En este caso, Cecilia Rodríguez o Margarita González, pues más que la paridad son los resultados. Claro, tienen que evaluar ya el gobernador, ya, sin más tiempo, qué se ha hecho en desarrollo social. Gilberto Alcalá puede ser muy su amigo, pero si no ha habido los resultados suficientes, le tiene que dar las gracias. Si Constantino Maldonado Crinis en desarrollo sustentable, como dicen muchos, no ha dado resultados, pues también que le dé las gracias. Gracias, si obras públicas, este hombre secretario Jiménez Valdés no ha dado también resultados, pues también que no se le siga manteniendo en una posición. Hay que tomar ya, y como decías tú al principio, dar un manotazo. Dar un manotazo a asumir para que se acaben aquellos rumores de unos contra otros. Ahí hay un solo líder, hay un solo jefe, que es Cuauhtémoc Blanco, y los demás no tienen por qué andar en grupos. En pugnas. O en pugnas. A mí me parece que eso le puede hacer mucho daño al gobierno. Yo siento que ya le hizo daño. Bueno, bueno, esperamos que el gobernador realmente, él dice que no habrá cambios, te parece que vamos a escuchar cómo dice. Andrés, lleva un año, dos meses de gobierno, y creo, y lo digo con responsabilidad y con toda seguridad, así como lo dije yo en el primer año de gobierno de Graco, tiene ya un desgaste acelerado, muy prematuro, del ejercicio de gobierno. Lo dije, y ahí están comentarios, y ahí está escrito por ahí en alguna columna. Se fue deteriorando hasta que terminó como terminó el gobierno de Graco. Lo dije en el primer año de Graco, y este va por el mismo camino de deterioro, porque no se ha asumido con toda firmeza el gobierno. A callar cualquier conflicto interno en el gabinete, y que Cuauhtémoc Blanco, como lo está empezando a hacer, porque también eso hay que decirlo, se empieza a notar que empieza a tomar el control total del gobierno, y ahora, bueno, pues con liderazgo y con fuerza tiene que poner orden en el gabinete. Si los quiere a todos ahí, los tiene que aplacar a los que anden inquietos o anden haciendo grillas, y si quiere hacer ajustes, pues que los haga, pero por lo pronto, esta semana él dice, basta de especulaciones y chismes, no hay cambios en el gabinete. No hay cambios ahorita, probablemente el próximo año, pero ahorita, por el momento no hay cambios. Así es que déjense de chismes, que aún no dijo. Punto por punto. ¿Qué es lo que hace que la administración de Andrés Manuel López Obrador siga teniendo un gran respaldo popular? Pues por una parte, su presencia misma como líder social que ha sido durante muchos años, pero también es que no hay oposición. Se ha reiterado que, bueno, el PRI está del lado de Morena, es el primor. El verde, pues no se diga, le dio, le cedió diputados a Morena para lograr una mayoría. El PRD está desaparecido, es una oposición mínima, pírrica. El PAN no alcanza a tomar forma. Y aquí en Morelos pasa lo mismo. En Morelos todos los partidos están disminuidos, debilitados, o sea, casi inexistentes. Por eso es que Cuauhtémoc Blanco, dentro de todo, pues se mantiene firme. Y fuerte políticamente. Y fuerte porque políticamente, incluso ante el presidente de la República, que vino hace dos semanas y le dio su respaldo a Cuauhtémoc Blanco, ahí en el municipio indígena de Coatetelco, porque no hay oposición. La ciudadanía tampoco acaba de constituirse como el gran, pues, fiel de la balanza en los gobiernos tanto de la República como de Morelos. La ciudadanía en la que tendría que estar organizada y exigiendo resultados a los gobiernos tanto nacional como estatal como municipales. Ayer me llama la atención lo que dicen los partidos políticos, porque si vas al PAN, que pareciera que es el más estable, los principales críticos y que dicen que hacen muy mal, muy mala dirigencia los Martínez Terraza, son los panistas, que en cualquier lugar andan diciendo que el PAN puede ganar Cuernavaca, pero si el candidato lo pone el presidente del PAN, Martínez Terrazas, pues que no, que van a perder. Y que no van a votar. Y eso lo dicen los del otro grupo, y que no van a votar, y son los únicos que andan por todos lados. Los de la Sagrada Familia. Son los que andan por todos lados descalificando al PAN, con su actual dirigencia. Te vas al PRD, lo mismo, que Matías Quirós no tiene liderazgo, que también las críticas son de los otros que hicieron muy mal el gobierno, y que ahora pues de alguna manera ahí andan grillando a Matías Quirós, que fue parte de su equipo también. Te vas al PSD y bueno, pues los hermanos ya fueron expulsados, y lo que queda esta semana, por cierto, Yudico, Israel Yudico asumió la dirigencia formal del PSD, y te vas partido por partido, y esos son los pleitos que hay en los partidos ahorita disputándose el escaso poder que les quedó. Sí, claro. Y déjese usted el poder, los centavos en algunos casos, los pesos, los miles de pesos que todavía tienen de prerrogativas, eso es lo que se disputan los liderazgos de los partidos políticos. Bueno, esta semana, un desaguisado en el PRI, porque pues un grupo de militantes ingresó a la oficina adjunta de la presidencia, en el comité directivo estatal, interpelaron al delegado del Comité Ejecutivo Nacional, le propinaron algunos golpes, alcanzó a esquivárselos, estamos viendo y vamos a ver las imágenes, y él también alcanzó a responder, me parece bien que no se hayan permitido que le fueran a manotear y a querer ahí agredir. Le dieron en la torre, hay que decirlo textualmente. A mí me sorprende mucho esta imagen, porque estamos viendo a los priistas, los supuestos maestros del discurso político, los supuestos maestros de hacer relación pública, los maestros de la simulación y la manipulación, ahora como hordas salvajes. Sí, bueno, inmediatamente con perversidad, lo casi puedo asegurar, que se filtró por ahí que la actora intelectual de este atentado, de este golpeteo contra el delegado había sido Marisela Velázquez Sánchez. Entonces, tenemos entendido, ella misma lo desmintió, tenemos entendido que incluso son amigos, incluso amigos de su mamá, de Guillermo del Valle, es decir, no fue la autora. No tenía motivos ella para mandarle a dar una calentadita, como se dice. Y después, el delegado, esa misma tarde, dio una rueda de prensa acusando con nombres y apellidos. Punto por punto. En el cuerpo, con puños, patadas, tengo lesiones en la cara, en el cuerpo y en las piernas. Entonces, ese sería el tema. No identificadas las personas. Las tres personas que me agredieron que iban junto con José Mejía y con el abogado Fidel Eufrosio Flores, venían junto con ellos y me agredieron estas tres personas. ¿Sin mediación o hubo una situación donde se te impuso alguna queja o se te hizo, o se te dijo algo, o sin mediación te agredieron? Tienen ellos inconformidad porque estamos aplicando los estatutos. Yo vine aquí a Morelos a aplicar los estatutos del partido y no quieren abandonar el comité municipal del PRI. La persona que lo detenta es José Mejía y me quiere presionar para que no saquemos convocatoria y elegir, como dicen los estatutos, al presidente y al secretario y a la secretaria general del PRI de Cuernavaca. Y esa es la inconformidad, que uno viene aquí a poner orden, a aplicar los estatutos. Y esa es la manera como quieren a uno amedrentarlo, presionarlo. Punto por punto. Y después de estas declaraciones del delegado del PRI, Josué Valdés, pues quien se asume como dirigente estatal del partido, Alberto Martínez, exalcalde, exdiputado local, y ahora se dice presidente del PRI. Yo digo que se dice presidente del PRI porque solamente él sabe que es presidente del PRI. Muchos ni saben. No, sí, bueno, pero sí, legalmente, estatutuariamente, él es el presidente del PRI hasta el 2021. ¿Había sido expulsado o algo así? No, 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 fue confirmado en el cargo, no hubo nada. Él sigue siendo el presidente, fue electo y es... Bueno, dice que va a demandar a su delegado nacional. ¿Cuándo se habría visto esto en el PRI en tiempos pasados? Yo en cualquier terreno me tendré que defender, si en su momento es con la fiscalía, pues lo tendré que hacer y con muchísimo gusto para transparentar, si es en justicia y ética partidaria, también lo haré, como siempre lo he hecho, en ningún momento hay una situación que esconder y definitivamente me extraña del delegado que en vez de que se haga la unidad con el Comité Directivo Estatal, que siempre lo ha apoyado, ahora entre en una dinámica de denostación. ¿Qué situaciones oscuras están atrás de ello? Yo siempre he pensado que venía en una neutralidad. Esto es, esto es, Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Aprovecha los descuentos por pago anticipado del año 2020 que el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene para ti en el impuesto predial y servicios públicos municipales. 15% de descuento en octubre. 12% de descuento en noviembre y diciembre. 50% de descuento de octubre a diciembre para jubilados, pensionados, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Con tu pago construimos la ciudad que todos queremos. Juntos, haremos Cuernavaca. Asiste el jueves 12 de diciembre al Estadio Centenario para donar un cobertor y poder disfrutar ese día de la magia de Ronaldinho en una exhibición de tenis balón. Y el viernes 13 de diciembre, apoya el partido con causa 10 y 10 por Morelos en el Estadio Coruco Díaz, a beneficio del DIP Morelos. Hola amigos, el partido 13 de diciembre, 10 y 10 por Morelos. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx Más que un restaurante, Casa Gabilondo es un espacio que rinde honor a Cuernavaca. Disfruta los más exquisitos desayunos y comidas con el sazón de la auténtica cocina mexicana. Casa Gabilondo combina los elementos perfectos para generar en quienes nos visitan un sentimiento, alegría. Todos los jueves disfruta de la riquísima paella. Te esperamos de martes a domingo. Casa Gabilondo, el lugar ideal para ti. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Vamos a platicar en este espacio de la entrevista con la regidora de Cuernavaca del partido Morena, Nayeli Rodríguez Gutiérrez, quien ha tenido una intensa actividad, bueno, a lo largo de todo este año, que está por cumplirse ya un año de administración, pero sobre todo en estos últimos días, con motivo de día de la lucha contra la violencia de la mujer, también las últimas semanas y meses con recorridos por el municipio de Cuernavaca, tratando de componer algunas cosas que no estaban bien puestas y pues para que haya más seguridad. Anangeli, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buen día, gracias por la invitación. Pues sí ha sido un año muy intenso, ya estamos en el penúltimo mes, está a unos días de concluir el año. Bien dices, ha sido un año muy acelerado de esta administración, que ha sido peculiar, sin embargo se han dado resultados, la gente lo puede ver en las calles, no como quisiéramos, pero ha habido avances. Respecto a mi comisión, pues yo encabezo la Comisión de Servicios Públicos y la Equidad de Género, y precisamente en este mes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, llevo a cabo varias actividades y junté mis dos comisiones en el tema de servicios públicos, en cuanto al alumbrado público y el tema de la equidad, es decir, una acción con perspectiva de género. Llevé a cabo un recorrido en las principales calles de Cuernavaca, del centro de la ciudad, para detectar aquellas zonas peligrosas para las mujeres, bueno, en general para todos, pero con perspectiva de género, para las niñas y para las mujeres. Y pudimos detectar cerca de 50 lámparas que no funcionan sobre la avenida Morelos, y el problema más grave, los árboles frondosos que impiden que las lámparas iluminen correctamente, y esto pues contribuye a que haya espacios oscuros y peligrosos para las mujeres y las niñas. Ya se hizo un informe ejecutivo, se mandó a presidencia y se mandó a las áreas de servicios públicos, y pues esperemos que en breve se solucione, sin embargo también sabemos la gran problemática que enfrenta en el área de servicios públicos, el tema del alumbrado público, recién cerramos una comisión especial en la que se dictaminó, la conclusión fue que Cuernavaca enfrenta un grave problema en tema de alumbrado, tenemos un déficit de 40% de lámparas que no están funcionando en todo el municipio. Las que están instaladas, más que las que faltaría instalar en lugares en donde siempre ha habido necesidad y está oscuro. Así es, en Cuernavaca existen 30.000 luminares, y de estos 30.000, 40% no funcionan, y no contamos obviamente las colonias que están en penumbras, nos han dicho en el Universo, la Lagunilla, que hay zonas completamente oscuras que facilitan la incidencia delictiva. Ante esta situación, pues bueno, se hizo un dictamen en donde el ayuntamiento se declara imposibilitado para tener problema, son cerca de 200 millones de pesos que hay que invertir para atender este problema del 40%, dinero que no tenemos y que no lo tendremos en el transcurso de las tres administraciones. Entonces se ha hecho un análisis. Las siguientes tres administraciones, debido al compromiso que hay de pagar deuda anterior. Deuda pública, aunque este año fuimos muy responsables y no se dejó de pagar ningún mes la deuda pública, se disminuyó, no adquirimos ninguna deuda pública este año, no lo haremos en los próximos, siempre favoreciendo las políticas públicas, los programas sociales y pues por supuesto el pago a los trabajadores del ayuntamiento. Claro, Anageli, regidora, ¿cómo resolver entonces el tema del alumbrado público? Y sobre todo viéndolo con esta perspectiva de género, porque sí es necesario iluminar calles para que las mujeres, digo, como dijiste tú, todos los ciudadanos, pero particularmente las niñas, los niños y las mujeres que caminan a horas que puede ser más peligroso para ellos. Pues es un tema muy grave que tenemos que, y nos tienen que ayudar la sociedad, y por eso se dictaminó en días pasados, el Cabildo envió al Congreso una petición de poder solucionar este problema. Y ahora esperemos pues que sea el Congreso el que analice la situación y que podamos resolver conjuntamente este problema. Y poder atender esta deficiencia, porque recordemos que, pues bueno, la ciudad tiene lámparas de chile, mole y pozole, tiene de balastros, tiene de LED y de LED hay varios tipos de LED. Entonces esta disqueprancia o estas diferencias hacen que el consumo del alumbrado, la facturación venga muy alta. Entonces si cambiamos todas, que esa es la idea, poder cambiar todas las lámparas que implica mucho dinero, disminuiríamos nuestra facturación mensual y, pues bueno, esto ayudaría a que tengamos dinero para poderlo invertir en otros lados o poner más lámparas en otros lados. Aunado a esto, pues también se están haciendo proyectos de electrificación con recursos federales dentro de los programas que llegan de la federación, poder alumbrar ordenadamente y bajo las normas internacionales colonias que están actualmente en la penumbra. El gobierno federal voltee los ojos a Cuernavaca porque sí hay una deuda que ha venido bajando, que se ha venido cumpliendo, pero lleva tres trienios mínimo que Cuernavaca está imposibilitada para realizar obras. En servicios públicos, pues es evidente que hay muchas necesidades, la población va creciendo, se requiere mayor trabajo de recolección de basura, pavimentación, cómo ir enfrentando y tú como regidora, pues que te tocó esa comisión, a lo mejor no la pediste, pero hoy tienes que darle alguna respuesta también junto con el presidente municipal a los ciudadanos. Sí, pues yo creo que es un trabajo conjunto. Nosotros desde el Cabildo recientemente tuvimos una comparecencia del director de Oce Urbano y es bien impresionante saber que en Cuernavaca se recolectan al día 520 toneladas. Solo el centro histórico se recoge en 52 toneladas. Esto habla de que como ciudadanos no estamos haciendo mucho por disminuir nuestros consumos, por reciclar, por evitar plásticos, por barrer incluso el frente de nuestra casa y por eso en muchas ocasiones vemos calles sucias. Por separar nuestros desechos orgánicos y poder generar composta en lugar de que vayan todos al camión de la basura. Así es, sí, sí, sí. O sea, es un trabajo conjunto. No todo le toca responde al municipio. Y ahora pues que me toca encabezar esta comisión, pues es bien cierta esa situación. El camión de la basura pasa cada tercer día en las colonias y nosotros responsablemente, pues cada que escuchamos la campanita, pues tenemos que sacar la basura. Pero pues es bien cómodo sacarla desde una noche antes y dejar la bolsa en la esquina. Llueve, el agua, las corrientes se llevan, las bolsas, taponean alcantarillas, los animales abren las bolsas y entonces se hace un basurero y nadie se hace responsable de esa basura. Y entonces, y nos quejamos de que nuestra ciudad esté sucia. Lo más importante es que todos vivimos aquí en Cuernavaca, así es que hay que todos participar en la solución de los problemas de nuestra ciudad. Anayeli, seguramente tendremos todavía en diciembre una oportunidad de volver a platicar con la audiencia de Punto por Punto, para que sea su ocasión propicia, para desearles a todos un año venturoso. ¿Un mensaje final? Pues bueno, yo reiterarme a la orden en la Regiduría de Servicios Públicos, Comunicación Social y Equidad de Género, decir que se ha trabajado responsablemente también en el tema de pensiones. Jubilamos a 103 personas este año, abatimos en un 25% el rezago que encontramos. Hay un trabajo comprometido de todas las áreas. Yo veo buen ánimo, pese a los cambios, pese a las complicaciones que hubo en diferentes áreas, se están dando resultados y si no es así, yo pediría a la ciudadanía que tenga una opinión distinta. Si le hace falta algún servicio, si tiene alguna queja, pues me pongo a la disposición para poder atender el problema, porque pues esa es mi responsabilidad, ese es mi trabajo y luego con todo gusto y lo que necesite la ciudadanía, pues estoy a sus órdenes. Gracias, gracias, nos estaremos viéndonos muy pronto. Gracias, gracias, Javier. Vamos a los mensajes y nosotros regresamos en unos momentos. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Aprovecha los descuentos por pago anticipado del año 2020 que el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene para ti en el impuesto predial y servicios públicos municipales. 15% de descuento en octubre, 12% de descuento en noviembre y diciembre, 50% de descuento de octubre a diciembre para jubilados, pensionados, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Con tu pago construimos la ciudad que todos queremos. Juntos, haremos Cuernavaca. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant, nos renovamos para ti. Más que un restaurante, Casa Gabilondo es un espacio que rinde honor a Cuernavaca. Disfruta los más exquisitos desayunos y comidas con el sazón de la auténtica cocina mexicana. Casa Gabilondo combina los elementos perfectos para generar en quienes nos visitan un sentimiento, alegría. Todos los jueves disfruta de la riquísima paella. Te esperamos de martes a domingo. Casa Gabilondo, el lugar ideal para ti. En su empeño por dotar al Estado de un moderno marco jurídico, las y los diputados de Morelos aprobaron diversas leyes durante su primer año legislativo. Entre ellas se encuentran las leyes del Instituto de la Mujer, de Mejora Regulatoria, la que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la de Seguridad Privada y la de Sociedades Cooperativas. Contar con leyes justas y eficaces garantiza la sana convivencia y el desarrollo de los morelenses. Congreso del Estado de Morelos Asiste el jueves 12 de diciembre al Estadio Centenario para donar un cobertor y poder disfrutar ese día de la magia de Ronaldinho en una exhibición de tenis balón. Y el viernes 13 de diciembre apoya el partido con causa, 10 y 10 por Morelos, en el Estadio Coruco Díaz, a beneficio del DIV Morelos. Hola amigos, el partido 13 de diciembre, 10 y 10 por Morelos. Punto por punto, periodismo plural y oportuno. Esta semana se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Congreso del Estado. El evento se recordó y se hicieron reconocimientos. Quien ganó un reconocimiento especial fue el presidente municipal de Xochitlpec, quien después de recibir la distinción, esto es lo que expresó. Punto por punto. A diferencia de otras ocasiones, particularmente hoy, no acudo a esta soberanía legislativa como presidente municipal de Xochitlpec, sino en mi caridad de ciudadano de Morelos y con respeto, para recibir este Premio Estatal de las Personas con Discapacidad, Gabriela Brimer, Pugas, 2019. En muy pocas ocasiones hago referencia en público a mi experiencia personal y solo por este motivo les platico que en el año 2007, trabajando en el campo, con una máquina ensiladora de acograje, en un despido, por accidente, perdí mi tierra de izquierda, lo que me provocó desde entonces la necesidad de usar estas puletas. Punto por punto. También la presidenta municipal de Temisco, Javín Solano, se refirió a este tema de los recursos municipales. Punto por punto. El tema del país, que es un tema preocupante, que vamos ahí en conjunto, ya afortunadamente nos dieron la buena noticia, que ya nos abrieron una cita con el delegado en México, para que revisemos la plataforma y estemos en verde, porque no tendríamos que regresar esos recursos. Sí, fíjate, con el país tenemos 34 obras, de las cuales ya inauguramos, son 8, estamos por inaugurar 7, precisamente al viernes, pero pues todas ya las llevamos avanzadas, ya hay estimaciones que han sido pagadas, anticipos, y la verdad es que es un tema delicado, regresar un recurso de esa naturaleza, pues la verdad es que yo creo que estaríamos tronadísimos, imposible. Punto por punto. Ahora vamos a escuchar al presidente municipal de Tlaltizapán, Alfredo Domínguez Mandujano, pues que habló de cómo el municipio gestionó para que en el paquete de apoyos que se entregaron esta semana a mujeres por proyectos productivos, bueno, pues casi 100 mujeres de Tlaltizapán lograron obtener el respaldo. Punto por punto. Se les contrató por medio de la directora, de la mujer, me pidió por ahí transporte, me parece que vienen 3, 4 combis con las personas que van a recibir su apoyo, pues agradecerle, al gobierno del estado, y bueno, pues no hay más, todo es parte de la gestión que viene uno haciendo, y los programas pues no llegan solos, no hay que gestionarlos, y bueno, creo que en esta dirección pues tenemos una buena directora que está haciendo bien su trabajo, y aquí está la gente de Tlaltizapán presente. Punto por punto. El gobierno de Jutepec, encabezado por el presidente Rafael Reyes Reyes, se ha propuesto como meta de gobierno combatir efectivamente la corrupción, y para ello esta semana dio el arranque de la instalación de buzones para que los ciudadanos puedan presentar ahí, escribir sus quejas, sus denuncias de manera anónima para que puedan llegar a ser revisadas. Esta actividad la dio como inicio en compañía del Contralor Municipal, y esto fue lo que dijo el presidente municipal. Punto por punto. Tal cual y como me comprometí al inicio de este gobierno, cero tolerancia a la corrupción. Se van a castigar cualquier acto de corrupción o de excesos por parte de los funcionarios públicos. El día de hoy arrancamos la colocación de 30 buzones de quejas, sugerencias o demandas, mismas que el Contralor tiene indicaciones claras, de enterarme de manera inmediata e iniciar los procedimientos una vez que tengamos las pruebas contundentes para el castigo sobre actos, acciones de corrupción. Punto por punto. La ciudad de Ayala le está yendo muy bien, con casi 200 millones de pesos en obra pública, la gestión del presidente municipal Isaac Pimentel dio esos resultados y ahora pues ya está empeñado en que se construya la universidad ahí en Ayala, la universidad que prometió López Obrador y que dice Isaac Pimentel, pues está entregando todo para que ya se haga esa universidad. Punto por punto. Funcionando en tiempo, en forma de apoyo, sesiones, ya estamos por construir, ya empezó la primera piedra de los que va a hacer la universidad, ya la certeza legal a 100% la tiene ya la asociación que maneja la profesora Raquel, la doctora Raquel. Esto es, esto es punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Casa Gabilondo, el lugar ideal para ti. En respuesta a un añejo reclamo de los morelenses, las y los diputados de la 54 legislatura aprobaron reformas para establecer que las copias certificadas de las actas de nacimiento emitidas a partir del año 2003 y que se encuentren en buen estado tengan vigencia indefinida y validez en todo el territorio estatal. Esta medida adoptada por los legisladores de Morelos evita la obligación de renovar las actas ante diversos trámites, lo que se traduce en un beneficio claro para la economía de la población. Congreso del Estado de Morelos. Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México. Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente. Ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market. Un paseo gastronómico. Las Quintas. Un lugar. Con magia. Las Quintas.com.mx En Xochitlpec seguimos trabajando para combatir el dengue, zika y chikungunya. Más de 30 toneladas y media de cacharros fueron recolectados en el mes de septiembre. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Elimina tus cacharros y todo tipo de desechos que puedan convertirse en criadero. Espera el camión recolector y depósitalos. Consulta en tu ayudantía, fechas y horarios. Contra el mosco, no hay que bajar la guardia. Sigamos trabajando juntos. Gobierno Municipal de Xochitlpec. Estar bien te lo merece. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Pareciera que tiene mucho tiempo, pero no. Apenas el domingo pasado primero de diciembre se cumplió un año de ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y para saber qué opina la gente, así como fueron las preguntas, así se las presentamos a usted. Un sondeo acerca del trabajo de este primer año de Andrés Manuel López Obrador, que llevaron a cabo nuestros compañeros Quique Domínguez y Carlos Mesa. Punto por punto. Se ha cumplido el primer año de gobierno de Andrés Manuel y en esta ocasión salimos a la calle a preguntar a las personas qué opinan, si se ha avanzado o si de plano seguimos igual. Soy Enrique Domínguez y acompáñenme en este reportaje. ¿Qué opina acerca del primer año como presidente de Andrés Manuel? Yo creo que pues también, ¿no? Algunas cosas que prometió no se han cumplido, pero también en un año no se puede ver el cambio así tan fácil, tan rápido, ¿no? Pero realmente es poco tiempo. Vamos a darle chance en otros dos años para ver qué reacción tiene, porque lo que promete está muy difícil. El último no está haciendo nada, no está llevando un buen gobierno de México. Bueno, pues originalmente prometió muchas cosas, ¿no? Se pensó que iba a ser como que el salvador de México. A mi gusto no ha mejorado tanto la economía, ha sido igual, tal vez no ha bajado, en mi opinión personal no ha bajado la economía, pero tampoco ha incrementado como él lo ha prometido. ¿Qué mejoras espera para el 2020? Bueno, en todo lo que está proponiendo Andrés Manuel, ha dicho sobre agricultura, que es lo que también me importa demasiado, porque de eso vivimos en México, de la agricultura. Entonces, parece que tiene buenos proyectos, pero falta ver también que no afecte, que no dé a un lado para que afecte en otro lado. Híjole, la problemática del país está difícil. Realmente no sé nada de economía, pero creo yo que haciendo más, produciendo más empleos, incitando más a la gente que tenga trabajo, que tenga más que hacer, que no tenga organizaría, organizaría. Este, pues, eso que se cumpla, que por lo que estoy enterado, ha eliminado algunos programas, ha afectado a algunas personas, ¿no? Digo, si los eliminara para mejorar la situación de las personas en vulnerabilidad, pues no habría ningún problema, ¿no? Digo, pues, si esto que está haciendo va a solucionar otros problemas o va a lograr que mejore, no sé, la economía, educación, seguridad pública, y todo adelante. Pues, que lo que espero así como al 100% es que traten de mínimo disminuir como todos los universidades que han estado haciendo, y la violencia y todo ese tipo de cosas que espero y lo disminuir. Ante la inestabilidad que vive el país, las personas dan opiniones divididas acerca de Andrés Manuel. Hay quienes dicen, está realizando un buen trabajo en el tiempo que lleva gobernando. Sin embargo, son muchos quienes también lo critican, debido a la crisis de inseguridad que estamos atravesando. Y tú, a un año de gobierno, ¿qué opinas acerca de lo hecho por Andrés Manuel López Obrador? Con imágenes de Carlos Mesa, reportó Enrique Domínguez. Gracias por su atención, nos vemos mañana aquí a las 8 de la noche. Javier Pineda, buenas noches. Gracias, pásela muy bien. Hasta mañana. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.